No tengo nada de dignidad Todavía de la chistosa que se aventaron Estos dos, aquí vengo Me van a ganar de bajarme la camioneta O bájate, te vas a ir a pie No me bajo, porque no tengo dignidad Vas a tener que pintar el carro Ay, esperen la chistosa que se aventaron Estos dos, tienen que ver en su canal Se mamaron